Por otra parte, el presidente de la Comisión de Salud y Nutrición del Senado, José Luis Dalmau, admitió que el modelo integrado de salud no está funcionando. Según expresó Dalmau en una audiencia pública, el sistema de salud del país es uno de los más caros del mundo y no funciona. Entre tanto, la comisión discute la resolución del Senado 135, que ordenará una investigación en torno al impacto económico del modelo de prestación de servicios de salud del gobierno a los municipios de la isla.